En este vídeo vamos a hablar de la última hora del Balón de Oro con Messi como gran protagonista y por otro lado hablaremos también de las últimas noticias de Sergio Ramos, de Kylian Mbappé y de Neymar Jr. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Volvamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, a analizar la primera noticia y es que hay personajes en el fútbol que están hartos de ver a Messi como ganador del Balón de Oro. Patrice Ebra pasó por Jornal Dudy March para no morderse como siempre la lengua. Al mediático exjugador y tan asiduo por las redes sociales le preguntaron sobre quién debe ganar el Balón de Oro el próximo 29 de este mes. Este Balón de Oro es para Kanté o Jorginho, ¿se lo merecen? No entiendo a la gente que dice que solo son centrocampistas, lo ganó todo y participó mucho en estos triunfos. Si no lo ganara Jorginho sería una injusticia. Así lo dijo Ebra, que fue claro en sus palabras cuando aseguró que está harto de darle el Balón de Oro a Messi. El año pasado ganó la Copa América pero con el Barcelona no hizo nada, así lo dijo el francés. En su última gran entrevista con el diario Sport, Messi afirmó que sería extraordinario ganar el Balón de Oro, pero que si no se lo lleva no pasaría nada porque para él el mejor premio de este año ha sido levantar la Copa América con Argentina. Y es que no es la primera vez que Patrice Ebra se posiciona en contra de la candidatura de Leo Messi al Balón de Oro 2021, otro que opta por otras opciones es incluso un excompañero del argentino, en este caso hablamos de Thierry Henry. Tan cierto es que hay mucha incertidumbre por saber quién será el ganador del próximo Balón de Oro, como que Leo Messi no ha comenzado la temporada dejando unas sensaciones que le coloquen como el máximo favorito para algunas personalidades del fútbol. No obstante, lo que menos esperaba el crack argentino es que a pesar del dubitativo rendimiento ofrecido en el PSG, fuera un excompañero suyo en el Barça y leyenda del fútbol el que asestara un golpe tremendo a su figura. Thierry Henry, según ha desvelado Yves Times, en las últimas horas el futbolista francés prefiere que dos compatriotas suyos ganen el prestigioso premio, además de considerar sus méritos por encima de los del rosarino Karim Benzema y N'Golo Kanté. Es cierto que ambos futbolistas están dando motivos más que de sobra para partir entre los favoritos a hacerse con el galardón, pero Messi realizó unos primeros meses de años descomunales a pesar de la delicada situación del Barcelona y además logró con la selección argentina su primera Copa América, factor por el que muchos aún confían en que la pulga salga victoriosa, aunque Henry no lo considera como tal. El futbolista francés y el extremo argentino coincidieron en el Barcelona durante las campañas 2007 y 2010, una etapa en la que el equipo cosechó dos ligas, una Copa del Rey, una Supercopa de España, una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes de la FIFA y aparentemente su relación era de lo más amigable y afectiva, algo que no parece haberse mantenido en el tiempo. Actualmente Thierry Henry es la mano derecha de Roberto Martínez al frente de la selección belga y aunque durante su trayectoria como futbolista y como entrenador no ha acostumbrado a verter este tipo de comentarios controversiales, ahora sus preferencias para el Balón de Oro han quedado expuestas y con ello ha asestado un nuevo palo anímico para un Leo Messi que ya de por sí está teniendo más problemas en el seno interno del Paris Saint-Germain. No obstante, tengan en cuenta que aunque la opinión de un emblema del fútbol como es Henry pueda suponer un varapalo para el argentino, poco o nada deberá influir esta decisión en el dictamen final que France Football desvelará el próximo 29 de noviembre en el Teatro Chatelet de París. Por tanto, palo durísimo también, el de Henry a Leo Messi por la lucha del Balón de Oro nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora de Kylian Mbappé y es que está batiendo registros con su selección. Mbappé vivió un partido muy especial ante Kazajistán con 4 goles en la victoria más contundente del año para les Blues que están clasificados para el Mundial de Qatar 2022. Es la segunda vez que el joven jugador parisino anota un póker en su carrera como jugador profesional ya que el primero se lo hizo al Olympique de Lyon el año 2018. Pero además de ese registro Mbappé, es el segundo futbolista de la selección francesa que hace un póker tras Fontaine allá por el año 1958, tal y como recuerda Marca. Ya ha hecho 23 goles con Francia y solo tiene 22 años. En diciembre cumple 23, por lo que se ha convertido en el jugador más joven en llegar a esa cantidad de goles con la selección gala. Ese registro de precocidad está, sin embargo, en la vitrina de Pelé que llegó a los 23 goles con solo 19 años. Mbappé seguirá rompiendo barreras y mientras se soluciona su futuro con el PSG y el Real Madrid. Vamos a hablar ahora de Sergio Ramos y es que podría tener ya fecha para su regreso a los terrenos de juego. Parece que ahora sí, Sergio Ramos comienza a ver la luz al final del túnel. El central del PSG, según Le Parisien, podría debutar con el equipo francés el próximo 4 de diciembre en el encuentro que tienen los de Pochettino en Lens correspondiente a la jornada 17 de la LICUNO. El ex del Real Madrid evoluciona favorablemente de su lesión en el sóleo y el objetivo del cuadro galo es que comience a competir a 100% a finales de noviembre y ya en diciembre que dispute su primer partido. Este martes el PSG se ejercitó sin los internacionales pero con Ramos que disputó el partido entre los juveniles con aparente normalidad. El defensa puede celebrar que ya ha logrado completar una semana de sesiones a buen ritmo por primera vez desde que llegó a la capital francesa. Pochettino ya dejó claro que no forzarían la situación. Ramos lleva tiempo con el alta médica y ya está muy cerca de tener también el alta competitiva pero el argentino quiere tener paciencia ya que su último encuentro fue el 5 de mayo en Champions contra el Chelsea con la elástica del Real Madrid. Vamos a hablar ahora chicos del próximo objetivo que tienen tanto Neymar como el PSG. En estos próximos días las pequeñas molestias físicas que no permitieron jugar a Neymar contra Argentina han hecho saltar las alarmas en el PSG en el que ya esperan sea el regreso este miércoles 17 de noviembre a Francia para someterle a distintas pruebas médicas. De acuerdo a la información de Mundo Deportivo el conjunto de la Ciudad de la Luz no quiere arriesgar un ápice con el 10 que podría descansar en el próximo compromiso de la Ligue 1 frente al Nantes una decisión que no sorprendería en absoluto pues el gran objetivo del futbolista y de los servicios médicos de la entidad sería que el brasileño esté en condiciones óptimas de cara al choque de Champions frente al Manchester City. Por tanto esta es la última hora del Paris Saint Germain. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!